Comerciantes del Mercado Victoria también se preparan ante la temporada cuaresmal que dio inicio este miércoles, donde pese a que no es una de las temporadas altas para las ventas, son demandados algunos de los productos de verduras y abarrotes que la gente requiere para preparar algunos de los platillos únicos para vivir los llamados días de vigilia, donde las carnes de res y cerdo se descartan totalmente, por lo cual también se registra una disminución en cuanto a sus ventas. Sí, ya aproximadamente son pocos los productos, pero sí yo pienso que todos están esperando, aunque sea poco de la venta, por ejemplo en el ramo de las verduras, lo que es el chicharito, el haba, la papa blanca, ejotes, nopales, el aguacate, papa blanca, es lo que en el sistema de verduras, en abarrotes pues ya el pescado, el camarón, el charal, habas, en fin, manteca. ¿Aumenta el consumo de los vegetales en esta temporada? En las verduras un poco al día, por ejemplo la cuaresma sí aumenta un poquito más, o sea, un poquito, no mucho, pero sí, lo poco que se espera yo pienso que sí se va a adquirir. ¿Por el contrario las carnes también bajan? La venta de las carnes sí, por ejemplo el pollo, más la res y el puerco, eso es lo que baja más, el pollo como que es más atractivo, es más vendible en estos días, les baja, les baja, pero no tanto. ¿Ya se encuentran listos quienes se dedican a estos ramos de verduras y abarrotes? Sí, yo pienso que sí, por ejemplo nosotros cargamos el día de ayer a hoy, descargamos un poco más para ofrecerle mañana más fresco a los clientes, lo que es mañana y el viernes que se espera también. Y es que según indicó, este es uno de los mercados más completos de los existentes en la ciudad, donde se cuenta con expendios de pescado en la zona exterior y donde se espera gran afluencia de la población que seguramente buscará comprar algunos de los productos para los platillos de temporada, con lo cual respetar los días de vigilia durante lo que dure esta cuaresma. Y ya también la zona de pescados que tenemos, yo pienso que alrededor de mercados, que también nos favorece para que el cliente también venga a hacernos el gasto acá adentro. ¿Cuántas semanas básicamente que se esperan de gran afluencia? Yo pienso que empiezan para mañana, son como aproximadamente cuatro meses, tres meses en abril, a fines de abril se espera la temporada fuerte, que es una semana, así es. ¿Los precios en cuántos harán? ¿Les van dando como siempre precios atensibles? Ahorita sí, la verdura no está muy cara, el único que está caro ahorita nada más es la papa blanca, que subió nada más de precio, porque de ahí los vegetales, por ejemplo, el chicharito está a 16 pesos, es lo más que jala el nopal, también está económico. Claro que sí, seguimos invitando a las señoras amas de casa que nos vengan a visitar aquí en el mercado, está todo fresco, bonito y barato y sobre todo peso exacto y alguna que incumpla una irregularidad, estamos para sancionar a alguien que no dé el peso exacto también para que estén contentos y aquí los esperamos. De esta manera es como un gran número de comerciantes de diferentes giros han sacado a la venta diversos productos que son buscados sobre todo por las amas de casa, que son quienes cuidan de abstenerse de comer carnes rojas, optando por otro tipo de alimentos, al menos durante esta cuaresma y semana santa. Con imágenes de Alexis Rodríguez, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.